Millones de personas viajan de todos los rincones de México, de otros países de América e incluso otros continentes, hasta la Basílica de Guadalupe para venerar a la Virgen. Peregrinos y peregrinas llegan a Ciudad de México para agradecer a la Virgen sus dichas y pedirle que obre por los familiares enfermos, entre otras peticiones personales. Matilde Gómez asegura que estos días de camino el olor a fe llena todos los sentidos. Pues un olor muy peculiar, el olor de la fe, del amor, de la esperanza, el olor de todo peregrino cansado, pero sobre todo con mucho amor. Jonathan Vera, proveniente de Amecameca de Juárez en el céntrico Estado de México, también cree que la celebración llena todos los sentidos. Al irnos de aquí nos sentimos muy satisfechos, muy llenos de fe, de haber venido con todo y el cansancio y ahora que llovió y todo, eso no impide que nuestra fe siga creciendo más y más hacia la Madre del Cielo. José Ignacio Oropesa, en cambio, organiza la tradicional danza de los toreadores en su nativo Huacatlán, en el también céntrico Estado de Puebla. Este fervor puede romper récords este 2023, pues el año pasado se estimó la llegada de unos 10 millones de visitantes y ahora el gobierno de la Ciudad de México espera unos 11 millones de peregrinos. Las distintas autoridades involucradas han activado el operativo Bienvenido Peregrino 2023, que se extenderá desde este lunes hasta el próximo miércoles y brindará apoyo a las personas que lleguen a la Basílica a festejar a la Virgen.